Guillermo Bermejo dice que la Fiscalía se presta a un juego político con allanamiento en su contra. El congresista Guillermo Bermejo acusó a la Fiscalía de participar en un juego político al llevar a cabo una diligencia de allanamiento en su contra este jueves como parte de las investigaciones en su contra por el caso Los Operadores de la Reconstrucción. Que no es casualidad, el día de ayer la dictadora Irina Bulbarte en Nueva York ha sido una vez más despreciada por todo aquel que tenga un mínimo de conceptos de derechos humanos y la señora se ha despachado en mi contra desde Nueva York diciendo que no solamente movilizamos aquí a la gente sino que también es en Nueva York. Así que lo lamentamos que se presten a este tipo de juegos políticos que sin duda es una persecución política hace mucho rato. Declaró ante la prensa. Tras la diligencia, Bermejo Rojas confirmó que la Fiscalía se llevó sus dos celulares, personal y de trabajo, como congresista así como el celular de su esposa. El Ministerio Público solicitó y el Poder Judicial aprobó un allanamiento al domicilio de Bermejo en Surco y a su despacho congresal en el Cercado de Lima para recabar información que puede estar vinculada a la investigación por supuestos cobros que solicitó a cambio de facilitar obras en la autoridad para la reconstrucción con cambios. El parlamentario insistió en que colaborará con las investigaciones fiscales pero advirtió que hubo personal del Ministerio Público con actitud sospechosa, a quien acusó de filtrar información a la prensa, lo que advirtió que podría luego generar vicios en el proceso. Asimismo, cuestionó que se haya ordenado un allanamiento en su contra cuando los implicados en las conversaciones de los investigados no han sido citados a declarar. Esto para Bermejo es poco usual e insistió en que no hay prueba que lo vincule directamente. Esto a pesar de que un colaborador eficaz ha relatado al Ministerio Público que el congresista cobró 40 mil soles en un sobre Manila a cambio de facilitar obras en el distrito de la Unión en Piura. Son aspirantes a colaboradores eficaces. O sea, pasado un mes, y lo pasó más de un mes, ¿verdad? De todo este escándalo, pasó más de un mes, no han corroborado absolutamente nada porque ni siquiera han declarado en Fiscalía. Entonces, eso es mentira, ¿no? Y yo les he dicho, yo les he dicho que yo estoy esperando un momento judicial para demostrar que ese tema es una absoluta mentira. Tengo cómo probarlo, pero vamos a esperar. Guillermo Bermejo se niega ante las acusaciones y acusa a la Fiscalía. ¿Crees que solo están haciendo su trabajo? ¿Le teme a lo que puedan encontrar? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.